Buen día gente, estamos acá en el programa deportivo de la radio, hoy son las 4 de la tarde, ya dejó mi compañero recién el espectáculo, si viene lo deportivo, estamos a 13 horas, 15 horas en realidad, 16, 17, 18 horas de lo que fue el partido de Argentina contra Uruguay, a empate 0 a 0, el sexto partido de las eliminatorias de Argentina sin goles, nos salvó Brasil que le ganó 2 a 0 a Perú. Y tuvimos la oportunidad de que Chile haya perdido. Claro, Chile perdió, estamos con los mismos puntos, pero están arriba por la mayoría de goles. Otra es que ganó el Peke Schoermann contra Zilich, el número 7 del mundo, ganó 3 de 5 set, terrible partidazo, recién terminado, están en entretiempo, recién Racing y Olimpo, Racing gana 2 a 0 con gol de Saracho y González. Otra es que Alemania le ganó 1 a 0 a República Checa, le está ganando en realidad, los 4 minutos lo metió Werner, van 10 minutos recién en primer tiempo. Ayer Mercado se quedó sin jugar el partido contra Venezuela el martes, acá en el Monumental a las 8 de la tarde. Pero por suerte tenemos varios defensores, pero no a ese nivel, ¿no? La verdad que sí. Bueno, ayer mostró el potencial que tenía Nathan Nández, nuevo jugador de Boca, capitán de Peñarol, terrible partido, jugó. Ex. Ex-capitán de Peñarol, sí señor. Ahora actual jugador de Boca. Bueno, te quiero hacer una pregunta, ¿qué pensás del nivel de Dybala? No, Dybala bueno, el primer tiempo no lo vi, el segundo sí. Jugó el... lo único bueno que hizo Dybala en el segundo tiempo fue haberle pegado una patada, que le pegara una patada. Puede haber salido. Y salido después. Me pareció que San Paoli le robó al meterlo a Dub Correa. Para mí, si iba a entrar, tendría que entrar antes. Y si no, que entre el Pipa Benedetto. ¿Correa entró? Sí, Correa entró en los últimos 2 minutos. Para mí tendría que haber entrado Laucha Costa. Laucha Costa entró en un momento indicado, nada más que, bueno. Jugó a Acuña, no daba para más en el primer tiempo. Nada, bueno. Jugaron muy buen partido. Linda pelota de Messi cuando tocó para Icardi. Icardi no llegó a... No tiene gol, pero fue un... Fue un buen partido desde lo táctico de Argentina. ¿Cómo lo viste a Icardi en el partido? Icardi fue bastante bien, el tiempo que yo lo vi fue bastante bien. Se movió dentro del área, salía afuera del área a buscar la pelota, todo. Así que bastante bien, Icardi. ¿Otra pregunta, maestro? Bueno, la pregunta que se está haciendo todo el país es ¿Por qué Argentina no consigue un buen nivel de juego con los jugadores que tiene? Y porque hay muchas... ¿Cómo se dice? Individualidades. Indi... Individualidades. Está bien. Otra es que Messi no consigue... Es la única individualidad que podemos llevar a... No consigue tener el... El... El potencial que tiene en Barcelona. No lo consigue. No tienen los jugadores que tiene en Barcelona y aparte, hoy viéndolo a Messi, en el Barcelona no hace nada. Al Alhá le ganó. ¿Otra? El mejor del mundo tiene que ganar. Bueno, eso para mí, para el maestro Messi del día hoy, aunque Messi juega mal, lo estoy diciendo el mejor del mundo. Para mí no, para mí hoy el mejor es Cristiano Ronaldo metiendo tres goles y uno de volea espectacular. Contra el lago Sarangui. No sé, Argentina cuando... Contra Ilaz Ferwe. Cuando Argentina jugó contra Ilaz, ganaron con un gol de Messi a los 94 minutos, así que... ¿Y de quién fue? De Messi, pero metió uno. Al último minuto, Ronaldo lo bailó todo el partido y metió tres. Y uno de volea. Eso es todo lo que tengo del descargo contra Argentina. Para mí no gana... Para mí sos paraguayo. Un buen juego. Para mí Messi es fecha frío. Para mí sos paraguayo. Listo. Vos o el bostero acá. Hola. ¿Qué? ¿Estamos en la etapa deportiva? ¿No estamos en la chica que se egresa? No, no, no. Flaco, sos parte de producción. ¿Te podés callar? Bueno, el partido de Argentina desde lo táctico creo que es lo que se jugó Sampagoli. ¿Sampagoli? Jugó a lo que él quería. Flaco, te dije que te calles. Después, a los argentinos no les habrá gustado el partido porque se jugó de la mitad de cancha para atrás. Jugando a la mitad de cancha. Así que no fue un gran partido argentino. ¿Qué opinás de la línea de tres defensores? Me gustó. Me gustó porque dentro de todo atacaron. Y, bueno, atacaron. Las veces que atacaron, se atacó. Pero nunca tuvo posibilidades Uruguay concretas. Es que nunca la buscó. Claro, por eso tuvo dos o tres. En la que quedó solo Suárez que se resbala. Esa fue una. Después de la de Cavani. Pero de Romero igualmente. Así que, bueno, eso con el partido argentino. ¿El boxeo? No, es tarde. Ya pasó la pelea entre Connor y Floyd. ¿Cómo la viste esa pelea? No, fue un show terrible. Un show terrible. No, pelearon a nada. Mayweather lo esperó. Los primeros seis rounds lo esperó Mayweather. Después del sexto round empezó a pegar como debería haber pegado en los primeros rounds. Así que, no, fue una mamarrachada esa pelea. Para ganar plata. ¿Mayweather el mejor boxeador de la historia? No sé si de la historia porque estaba Mohamed Ali, estaba Sugar Leonard, estaba Mano de Piedra. Pero es uno de los mejores, uno de los mejores de la actualidad. ¿Qué opinás del 50-0 que tuvo? No, es terrible. Es terrible. Ahí demuestra la categoría que tenía el boxeador. Bueno, esto fue todo por hoy. Bueno, tienen las cuentas Planeta Gol en Instagram. Planeta Gol barra feo punto com. Planeta punto gol. Y Planeta punto com punto gol. ¿Listo? Peralta más Instagram.